Counter Strike, a ver que tal se da la tarde, 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 que tengo que tener abierto la web para utilizar el chat. Bueno. Nada, voy a arrancar el jueguecito. No, no, no. No, no. No, no. Tengo que evitar el banner. No, no, no. 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 Todo el mundo se mide la vela, todo el mundo juega mejor que los demás, la culpa siempre es mala compañera que no la quiere nadie Y luego lo de las skins, las hay que están muy guay y tal, pero una pistola dispara con skins ni siquiera, que guay eh Cry baby, cry Cry baby, cry Granada Cry baby, cry No se ha quedado a dar otra, ¿verdad? No estaban los tres aquí que quedaron. ¡Ruques de pesca! ¡Aguanta! ¡Estamos en el área de la izquierda! ¡Ruques de pesca! ¡Vamos! ¡Nos vamos a jugar juntos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡I Hiro, my brother! ¡Gracias! ¡iantilซ recognizable! ¡Gracias! 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 ¡Untilательно! ¡Studio es ap 타 to нож! No, 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 no. Voy a cambiar de mapa. Voy a ver quién nos encontramos. La semana pasada hace toda la experiencia y no me salía el bono. No, no, no entiendo muy bien cómo va. No sé si hay que subir los niveles. 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 ¡Sus! ¡Organ! ¡Under 8! ¡Suscríbete! 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 Terrorists win Animated with d4 Utilize Terrorists Teclas Terrorists Suverage Uhhh Imperial Siren Turbo Flara ¡Suscríbete! 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 ¡Terrorists win! ¡Suscríbete! Ok, ¡let's! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete! ¡¿Por qué?! Está bien, está bien. No, 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 no. Vamos para ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Qué tontito eres! ¡No te hacen caso en tu casa! ¿Verdad Rey? ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Noo,牛r Waters馬 y ¡Noo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Mi beer estwor! ¡¡ Heb, tiene por este pitch! Inferno, por favor, Inferno No, shut the fuck up, shut the fuck up Shut the fuck up your mom Putas, ¿qué es esto? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¡Jablé! What is the opportunity to see with you bro? ¿Cómo ves? Mm i am black man How are you bro ? I am from Ukraine No, how old are you ? When are you years old ? What ? Ten ¡Ten! Ah, ok, ok. Ah, you're from Ukraine. You're fighting with Russia. ¡Fuck him! Are you in front line, bro? ¡Now! ¡Uso! ¡Súpa! 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 ¡Más oí! ¡Racha! ¡Racha! Slava Ucrania ¡Geroes Slava! Slava ¡Ah! 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 Eh, pa, feo, ¿qué es eso? ¡Gavate! ¡Histos que no pudo no se oscura a gritar! ¡Gavate! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Te hechas que te hechas! no, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡We must weigh in! ¡Gut preserves! ¡Affirmative! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle cañante. Dice que aquí no hay cerveza. No sé, no le preguntamos más a ti. Llega. ¡Smeral! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Claro! Yo a 80. O no sé cuánto era. No se viene marcado. Ah, por cierto. Cuando lo he puesto, ahora, ¿te acuerdas de lo del comando del FPS61? Sí. ¡Ya no me sale! Como que se me ha quitado Y eso se queda En la otra partida me venía aquí en la pantalla Y ahora ya no me viene Lantern Grenade Bomb has been planted Terrorists win Terrorists win Yeah man Target No se te salen No se te hagan No se te hagan Vengan No se te hagan El que hay Al que tengo yo la bomba Ah no Ok Ok ¡Suscríbete! 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 Fjas ¡Suscríbete! No hay ningún problema! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya verás que es fácil Oh, me va como ralear Dale, ahí, sin miedo Caligo aquí Ah, que estoy yo sola encima Perdón, chicos Era complicado, ¿no? Es que me va muy lento, en serio Ahora hacemos eso, no termino la partida No, ya te digo yo que matan más que mi colega mía que llevan años jugando Ser bueno está sobre el valor ¿Qué? Ser bueno está sobre el valor Bueno, no sé ¿O pasó? Vale, me maté ya ¿Y van a ver? ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Has vuelto a ser la tuya! ¡Estoy! Desactivar la tecla de Windows, no sé por qué, lo tengo desactivado, debe ser suficiente. Oh, gracias. He cogido tu mirar, Robert. Yo creo que era eso lo que fallaba. La verdad es que con una, con dos, es la costumbre. Ya verás, me voy a matar a todos ahora. Pin, pin, pin. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Smoke! ¡Oh! ¡Terrorist wind! ¡Dame,ame,ame! ¡G.G. Buen trabajo, todos. 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 Buen trabajo. Buen trabajo, todos. Buen trabajo, todos. Buen trabajo. Buen trabajo, todos. 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 Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo, todos. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo, todos. Buen trabajo. 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 ¡Gracias! ¡Folk! 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 ¡I'm throwing a grenade! ¡Grenade! Bueno, creo que voy a jugar esta. Voy a hacer una parada. ¡Folk! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esup ani sin! ¡Suscríbete! 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 ¡Smoke! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Plante! ¡Bomb has been planted! ¡Terrorists win! ¡We are up! ¡Guys, I tell you! ¡We kill them all! ¡Through in the flatbank! ¡Smashies! ¡Bonder! ¡La Danza fuera! ¡Vamos a smoke! ¡Grenade! ¡Smoke! ¡Smoke! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues nada, chiquitería, voy a hacer un paro y voy a dar un cañón jugando.